Este instante con Wolfgang Kellert Buenos días, alegría. Como siempre para mí es una bendición, una gran bendición que podamos compartir este instante y podamos crecer juntos. Y quiero darles gracias por ello. Yo, justamente, he escogido este tema del agradecimiento para que podamos charlar un poquito. Se dice que la gratitud es un reconocimiento por un bien recibido y que normalmente involucra un sentimiento, una emoción. Es un sentir directamente. Cuando agradecemos por algo, estamos aceptando algo beneficioso en nuestra vida. Estamos aceptando que algo ha ingresado en nuestra vida y le hemos dado el sí. Y cuando estamos sintiendo esta sensación, este sentimiento, podría decirse que en realidad estamos sintiendo amor en forma de gratitud. Y cuando estamos sintiendo esto, normalmente estamos absolutamente viviendo el presente. Tienes una sonrisa, se expande el corazón, se abre tu mente, te sientes absolutamente distinto cuando agradeces sinceramente. Sin embargo, la palabra gracias se utiliza mucho como un protocolo de gentileza, por algo que te diseñaron de buenos modales. Inclusive, se utiliza la palabra gracias como sarcasmo también. Es muy común eso. Y digo esto porque se utiliza la palabra gracias inclusive en ambientes de hipocresía. Igual dices gracias y con un tonito ahí para salvar. Y ahí literalmente solamente estás diciendo una palabra y no estás sintiendo esta emoción. Alguna vez también escuché una persona que mencionaba que decía, cuando te va mal no hay por qué agradecer literalmente sus palabras. Entonces yo me ponía a pensar, tal vez ella piensa que cuando te va todo mal en la vida, cuando se enfermó alguien, cuando se murió alguien, cuando te fue súper mal y no tendrías razón más bien para agradecer, sino para pensar que estás pagando de manera muy peculiar tu karma, o tal vez porque es esas injusticias de la vida que no comprendes, o sencillamente tal vez pueda sonar un castigo de Dios, en vez de estar agradeciendo que te ocurra tantas cosas no muy buenas en tu vida, tanta injusticia y todo eso. Y evidentemente hay una gran diferencia al mencionar la palabra gracias, cuando la dices mecánicamente, y otra cuando sientes la vibración gracias. Hay una muy grande diferencia, que eso quiero llevarlo hoy un poco en esta charla. Es muy distinto cuando dices gracias como si devolvieras el saludo a decirlo cuando alguien te ha salvado el pellejo, o cuando el médico te dice saliendo del quirófano, no hay peligro, todo está bien, ahí sientes las gracias, ¿no? Inclusive esta sensación maravillosa del gracias, cuando la sentimos sinceramente, inclusive la sentimos hasta cuando agradecemos por interés. Cuando agradecemos por interés, por ejemplo, cuando aprobaste el examen con 51, cuando te devolvieron el impuesto, cuando te liberas de una responsabilidad, cuando el test de embarazo sale negativo, dices gracias. Porque te quitaste un peso de encima muy grande, un alivio en algunos casos. Ya, entonces, cuando sientes este alivio, realmente dices gracias, y te sale de lo más profundo. Y mucha gente cuando agradece sinceramente, se toca el corazón, inclusive. Y ya no sabe cómo expresar más y decirle gracias. Pero, ¿cuándo pasas, volviendo un poco a la pregunta, cuando pasas de decir la palabra gracias, a sentir profundamente la vibración gracias? Es muy común que a raíz de cambios o sucesos muy profundos de tu vida, es que realmente empiezas a diferenciar lo que es agradecer. Por ejemplo, es muy común que por ello, que el sufrimiento o el dolor, sean un poco los, los fuegos que disuelven el egoísmo, que disuelven ciertas barreras nuestras, y hacen que, nos abramos al agradecimiento. En épocas del holocausto, cuando la gente vivía atemorizada por su vida, el agradecimiento era inmenso, cuando uno recibía un trozo de pan. O el agradecimiento también era infinito, cuando encontraba una ropa sucia, vieja, pero que finalmente le podía servir de un abrigo, en esas circunstancias tan hostiles, en esas épocas. Ahí realmente las, las personas sentían un agradecimiento profundo. También, así como vives amargado, con la vida, frustrado con la vida, también puedes vivir agradecido. Voy a ser un símil. Si eres una persona resentida, con la vida, con las personas, es porque, tienes tus razones. Y esas razones, han hecho que te conviertas en una, en una persona resentida. Has aprendido, a hacerlo. Y ser una persona resentida, por ejemplo, es un estado de ser. Verlas, ves las cosas negativamente, ves las cosas con resentimiento, ves el mundo desde esa óptica, te lo crees, lo vives, y así eres todo el tiempo. Inclusive, la gente te percibe, por tu forma de valorar la vida, porque es algo que has aprendido, con el tiempo. Va a bastar, un pequeño estímulo, externo, para que de pronto, se active, tu resentimiento, con más fuerza, y sientas, por tus venas, correr, el resentimiento, de manera grande, vívida, y en todo tu cuerpo, literalmente. Sentir este resentimiento, vivir en resentimiento, por ejemplo, cuando estás resentido, cuando vives resentido, lo experimentas todo el tiempo, minuto a minuto, estés donde estés, esto forma parte de tu vida. Lo has aprendido, has aprendido a vivir resentido. Vivir agradecido, también se aprende. Pero posiblemente, no, no nos damos cuenta, de eso. Porque hemos dejado las gracias, como un protocolo, y alguna vez, cuando reciba algo bueno, cuando tenga, un motivo para celebrar, tal vez ahí esté agradecido. Y es ahí donde quiero entrar, un poco más profundamente. Por ejemplo, cuando alguien siente un dolor, en el cuerpo, es pues un presagio, de que algo anda mal. Presagio de ir al médico, y uno suele además, cuando siente algún dolor, suele lamentarse, y hasta enfadarse, por lo que está sintiendo. Pero cuando llega a la cura, de esa enfermedad, el agradecimiento, es proporcionalmente grande, al sufrimiento, que se ha tenido. Si es un dolorcito, de muelas, dices, ñe. Pero si las has pasado duras, y tu vida ha estado, corriendo peligro, pues tu agradecimiento, es infinito, es grande, porque tu vida, estaba en juego. Sin embargo, este tan mal, afamado dolor físico, que normalmente, la gente no gusta, tener dolores, esta tan mala fama, que tiene el dolor, en nuestro cuerpo, no es otra cosa, que una advertencia, un mecanismo, de defensa, de nuestro cuerpo, que nos advierte, que algo no está bien. Y con mayor razón, tendríamos que estar agradecidos, porque de manera, sabia, el cuerpo te avisa, algo está mal acá. Y ahí, eso es lo que deberíamos, agradecer. Porque esa señal del cuerpo, nos dice, no te estás alimentando bien, no estás pensando bien, no estás teniendo emociones sanas. Algo pasa. ¿Ya? Y como decía, y en vez de agradecer esta advertencia, esta señal del cuerpo, normalmente, no nos, no nos sentimos bien, nos enojamos, nos desequilibra un poco, esto. Te molestas, que hasta con tu propia enfermedad. Pero haciendo otro símil, si viniera un ingeniero a tu casa, y te diría que, si no refuerzas los pilares de tu casa, pronto, pues tu casa se te cae. Ante la advertencia, lo primero que hace es agradecer, por tan tremenda señal, a este ingeniero, al albañil, no lo sé, por darte esa, esa ayudita, que va a ayudar a salvarte la vida, salvarte la casa, en este caso. Lo mismo debería pasar con nuestras enfermedades. Pero dando un paso más allá, de la misma manera que el cuerpo, nos advierte que algo está mal, y nos invita a corregir, la vida también, nos advierte que algo anda mal. Y estas advertencias de la vida, muchas veces son a través del dolor, del sufrimiento, de situaciones que no comprendemos, de las injusticias, o de lo que nosotros a veces llamamos, mala suerte, pseudo mala suerte. Tal vez de esa manera, no, no tal vez, de esa manera, la vida también nos da señales. Cuando, cuando vives depresivo, cuando vives ansioso, cuando vives triste, o vives enojado, es como si vivieras enfermo, todo el tiempo, cuando te duele el estómago, el sentido común, tú dices, oye, ve al médico, o haz algo al respecto. Pero cuando te duele, el alma, o tienes otro nivel de dolor, como lo decía, como decía esto de, de estar ansioso, preocupado, ¿qué hace uno por curar eso? Lo toma como parte de la vida, como un mal momento, y no da las gracias por eso. Todo lo contrario, no tiene el humor para aceptar esas injusticias de la vida. Y en el tema de salud, por ejemplo, uno diría que hasta, es de sentido común, como decías un ratito, es hasta un instinto de supervivencia, el hacer algo por tu cuerpo. También tendría que ser lo mismo, que surges de tu instinto de supervivencia, de tu alma, por darle un nombre. Así, como hemos vivido estas experiencias, como hemos tenido síntomas de dolor físico, ¿qué hay con los síntomas de nuestra vida? ¿Hay molestia? ¿Tenemos, por ejemplo, alguna elevación en la temperatura de nuestra frustración? ¿Tenemos chismositis aguda? ¿Tenemos hiperenvidas? ¿Tenemos chismos? ¿Tenemos chismositis aguda? ¿Tenemos chismos? Darse cuenta a tiempo de estos síntomas puede también salvarnos la vida, literalmente. Cuando, cuando das gracias sinceramente, es porque algo bueno está ocurriendo en tu vida. Cuando las das sinceramente, es porque estás consciente de que hay algo bueno en ese momento en tu vida y lo estás aceptando. Por eso te sientes así. Y cuando te ocurre eso, normalmente estás con un ánimo jubiloso. Normalmente estás feliz. Te sientes especial. La vida sigue igual en ese momento. La abuelita Carmelita sigue haciendo sus queques. La tía Charo sigue yendo a clases. Tus amigos siguen borrachándose. Todo sigue igual. Menos tú. En esencia sigues igual. Sigues en la misma casa, sigues haciendo las mismas cosas, pero te sientes especial. Te sientes especial porque, como decía al principio de la charla, esa emoción, ese sentimiento de la gratitud, para mí, es un atributo del amor. Y cuando estás viviendo eso, estás absolutamente en el presente porque estás consciente sintiendo esa sensación nueva o hermosa hermosa en tu vida, que es la gratitud. Durante esos días que estás jubiloso, pues no te cambias por nadie, ¿no? Hay algo muy distinto en ti que te mejora el ánimo, te vuelve más bondadoso, te vuelve más tolerante, te sientes bien, te sientes lleno de vida. Te menciono esto porque para mí la gratitud es un estado de conciencia. No es una palabra de gentileza para retribuir, como les decía, un bien recibido, sino es un estado de ser que además, el agradecimiento, la gratitud, te lleva a la paz, te lleva a la fe y te lleva absolutamente a la alegría. Y cuando sientes alegría, tus miedos se disuelven. Es automático. Cuando uno está alegre por dentro, muy fuerte, casi nada le va a afectar. Por más adversa que sea la situación, uno está tan feliz, tan alegre, que no importa. Y neutralizar el miedo a través de la alegría por medio del agradecimiento, para mí es la clave para cambiar nuestras vidas. La gratitud, la energía de la gratitud, del agradecimiento, es como un portal abierto que genera cosas, que genera acontecimientos, que genera solamente cosas positivas. ¿Cómo nos damos cuenta que la gratitud es algo fuerte? Mientras más agradecido estás con la vida, la vida te da más motivos para estar agradecido. ¿Y dónde sientes esta fuerza que menciono? ¿Dónde sientes este poder del agradecimiento? Cuando, cuando has hecho un favor, por dar un ejemplo, y una persona te mira profundamente a los ojos con un agradecimiento sincero, jamás te vas a quedar indiferente. Automáticamente te va a invitar a la sonrisa. Automáticamente te va a ablandar el corazón. Porque te está hablando desde el alma a través de los ojos diciéndote gracias, un gran gracias. Eso te mueve el piso. Y si esa palabra y ese sentimiento puede moverte el piso por lo que te lo han dicho, imagínate cuando tú lo sientes. Inclusive, es tan fuerte para mí la vibración del gracias, este estado de conciencia, que hasta cuando un animalito te agradece, también te mueve el piso. Alguna vez que de pronto alguien rescata a un perrito, lo saca de algún apuro y el perrito está feliz y no sabe cómo agradecerte, igual te induce una sonrisa, igual te mueve el corazón. No es indiferente para nada esta vibración. Dar las gracias es poner en movimiento esta fuerza, es generar la acción y la reacción. es constantemente volver tu vida de manera dinámica si tú entras en esto del gracias. Y es por eso que es importante agradecer con conciencia, con sinceridad, ir más allá de lo que es la mera gentileza. Y para tratar de entender esta profundidad del agradecimiento al que quiero llegar, en un ratito más voy a hacer una suerte de ejercicio con ustedes. Estar en la conciencia del agradecimiento es vivir una realidad que te dé motivos de agradecimiento. Así como una persona vive frustrada con la vida y quejumbrosa con la vida, siempre va a tener motivos para quejarse. Si no, no se quejaría todos los días. De algo tiene que quejarse, ¿no es cierto? Y si tiene algo de que quejarse todos los días o día por medio, es porque la vida le ha puesto algo para que se queje. Ya que es quejón, pues quejate. Volvemos al tema que más de una vez lo he mencionado, uno atrae lo que es, no necesariamente lo que quiere, sino lo que es, cómo está vibrando. Entonces así, como hay gente que se queja y la vida le da motivos para quejarse, también hay gente que agradece y la vida le da motivos para agradecer más a uno. Y es ahí donde quiero entrar a fondo. Y vamos, voy a empezar a entrar al ejercicio. Ustedes me dirán de pronto, ¿pero qué pasa cuando te va mal? Cuando te va muy mal, cuando tenemos uno de esos días tan malos que dices, ay, que se acaba este día de una vez. En fin, mañana va a ser otro día. Pero ahora quiero que se acabe. Ya no aguanto, ha sido el peor día de mi vida. Yo diría, ¿cómo le haces ahí con las gracias? ¿Qué onda con eso? Entonces, voy a dar un par de ejemplos de lo que tal vez a alguien le pudo pasar en su día, en su peor día de su vida? Por cuestiones de tiempo, voy a dar solo un par de ejemplitos de las cosas que te hubieran podido pasar o algún amigo, ¿ya? Supón, despiertas a las siete de la mañana con un telefonazo y te dicen que tu tía que estaba tan enferma se murió. Es una manera de comenzar el día, ¿ya? Otro ejemplo, después llamas a la empresa que te ofreció trabajo y te enteras que se lo ando a tu mejor amigo que además tú le habías contado tus ideas a tu amigo y le dan el trabajo a él. Después miras tu billetera y tienes treinta pesos con suerte. No tienes más. ¿Bien? Encima de eso, te da un dolor de estómago horrible. Tienes que ir al médico. Después que te han diagnosticado gastritis otra vez minibus truf y vuelves a tu casa todo ello. Suena el teléfono en tu casa y es tu papá y te pregunta si has encontrado trabajo. Obviamente no. Y papá te sermonea como él solo sabe hacerlo. Hasta ahora no tienes motivos para estar muy agradecido, digamos, para estar muy feliz. Bueno, entre otras cosas que pueden pasar, has gastado tu plata en el minibus, cada vez te quedas con menos y encima te llama tu amigo borrachín que está afuera que le prestes plata para el radiotaxi. Porque está mal. Ok, le pagas el radiotaxi para que se vaya de una vez y no te moleste. ¿Ya? Hasta aquí bien con el ejemplo. Ya hemos checado un poco bien por dónde va un día que ha sido tan malo que realmente quiero que se acabe y no tengo motivos para dar gracias. Segunda parte del ejercicio. Quiero que me presten mucha atención a esto. Antes de dormir, cuando tenemos una idea en la cabeza, por ejemplo, estamos planificando el cumpleaños de un hermano, de la mamá y queremos darle una sorpresa. Estamos ya en nuestras camas acostados con la luz apagada y nuestra cabeza a mil por hora. No, mañana voy a comprar esto, esto lo voy a llamar al fulano, me voy a... Lo planificas de tal manera, estás tan concentrado en tus pensamientos que inclusive puedes sentir hasta dolor de cabeza. A más de uno le ha debido suceder, a muchos nos ha sucedido que de tanto pensar, tan concentrados, dices, por favor, quiero dormir, mi cabeza está ful, además justo se te ocurren las mejores ideas ahí, justo. Entonces, no sabes si levantarte porque tienes sueño además y tienes que levantarte temprano al día siguiente. La cosa es que ya entiendes cómo funciona tu cabeza cuando estás concentrado. Es importante esta parte del ejercicio para que se den cuenta. Cuando hemos tenido un día normal, lo que llamamos normal, sin mayores novedades o con estos pequeños acontecimientos que he mencionado de la muerte de la tía, etcétera, etcétera. En vez de dormirse y renegar antes de dormirse y pedir por favor que se acabe el día para que mañana sea otro con mejores posibilidades, ¿qué es lo que yo sugiero? ¿Igual los curas? respiren un poquito para calmar la cabeza porque está a mí por hora y empiezo con la siguiente retrospección. Comienzo a recordar profundamente en detalle lo que he vivido ese día. En el momento que empiezo a recordar con atención, automáticamente estoy entrando en ese estado meditativo de concentración que hace que me olvide de lo demás porque estoy prestando mucha atención al recuerdo y empiezo a agradecer por todo lo que me ha pasado. Al principio tal vez pueda sonarnos hasta un poco forzado, medio frío y todo ello pero que en la medida que voy acrecentando mi agradecimiento aumento las cosas positivas en mí de mi vida mi confianza y automáticamente voy neutralizando los pensamientos negativos a la hora de agradecer. Mientras más lo haga más me fortalezco y además que en la medida que te vayas abstrayendo en tus recuerdos te vayas metiendo mucho más vas a empezar a sentir la vibración de la gratitud cada vez más fuerte al extremo que cuando termines de agradecer vas a querer seguir agradeciendo. Usemos el ejemplo y ahí es donde les pido que me presten mucha atención si alguien quiere cerrar los ojos para imaginárselo hágalo pero vamos a simular que nosotros hemos vivido ese mal día que empezó a las 10 de la mañana con el llamado entonces ni bien trato de relajarme un poquito con la respiración un poquitín empiezo a recordar profundamente y me viene la imagen de la llamada de la tía que estaba enferma y que murió ¿dónde puedo agradecer ahí? Posiblemente pueda decir gracias padre por permitir liberar esa alma que por fin ya ha cumplido su rol gracias por aliviarle la enfermedad los dolores y por permitir que hiere su trabajo de vida ante ti bendice su alma bendice su vida y tal es por favor el consuelo necesario a sus seres dolientes número uno motivo para agradecer lo del trabajo que tu amigo se quedó con él y encima con tu idea dices gracias por darle un trabajo a una persona que posiblemente necesitaba más que yo te agradezco porque mi amigo haya usado mis ideas porque eso es un sinónimo de que estoy pensando bien es un sinónimo de que lo que he pensado puede funcionar maravillosamente te agradezco por la lucidez que me das por la inspiración que me das para generar más ideas brillantes segundo motivo para agradecer tu billetera tiene 30 pesos gracias porque tengo dinero mi billetera el dolor de estómago lo mismo gracias por advertirme a través de mi cuerpo que estoy pasando por un momento del cual debo mejorar te pido ilumines mi ser mis pensamientos mis sentimientos para no tener cosas nocivas te agradezco por siempre darme el bien por siempre darme la luz por ayudar a que mi cuerpo se sane ayudarme a ser te agradezco por ser consciente de lo que estoy viviendo en este momento lo del minibus que vas al doctor por ejemplo agradecer al padre a Dios como quieras llamarlo por tener el dinero suficiente para poder transportarte dar gracias a ese conductor que hoy salió para llevarte a tu destino gracias al médico que te atendió por haberlo puesto en tu camino en el momento que tú más lo necesitabas y mandar pedir la bendición del conductor del médico pedir que por favor los bendiga que sea su luz que sea su fuerza su bendición su alegría tanto en el médico en este caso como en su familia en la medida que vayas agradeciendo y pidiendo la bendición por las personas tu vibración va aumentando cada vez más fuerte y tú dejas de sentir tus egoísmos porque te pones en el lugar del otro porque ayudas a proyectar la bendición en el otro con lo que tu papá te sermonea por el trabajo y te enojó pues agradecer porque tu padre se preocupa por ti porque te ama tanto que esa es su forma de expresar su cariño su preocupación su amor para que tú salgas adelante tal vez no sea la manera que más te gusta pero si te fijas la intención de tu padre es la más grande es la más profunda y por eso hay que agradecer y mientras más agradeces y más entres en sintonía con tu padre mejor va a ser el trato con él porque tú ya estás quitando las trabas de otra vez mi papá otra vez esto otra vez y has quitado esa suciedad que permite que con lo que has vibrado más alto por el agradecimiento puedas también emanar eso a tu padre en este caso después el borrachín que se apareció en tu casa y te pidió plata tus 10 pesos decirle gracias padre por ser yo quien ha podido darle la posibilidad a este amigo para que llegue Samuel Salvo a su casa gracias por darme el dinero y tener la abundancia suficiente para que él pueda irse en un taxi y gracias también por este mi amigo porque fue en mí en la primera persona que pensó para acudir en auxilio eso me demuestra su confianza su amor y ahí agradeces por el amigo y le pides también al padre al Atman al universo al Espíritu Santo como quieras llamarlo pedirle que igual lo llene de bendiciones a tu amigo que lo llene de luz a tu amigo para que puedas seguir adelante siempre pidiéndole el agradecimiento y pidiendo la bendición por esta persona que de alguna manera se ha cruzado en tu camino para enseñarte algo y te vas a dar cuenta en la medida que vayas profundizando este agradecimiento mientras más concentrado estés en agradecer te vas a dar cuenta que en el fondo has hecho una oración muy larga porque esa tu oración ¿por qué oración? porque te la has pasado agradeciendo y pidiendo bendiciones para la gente y para las cosas entonces es un momento grandioso para que tú puedas emanar toda esa alegría que sientes puedes aprovechar de rezar uno o más padres nuestros si es que eres católico o cristiano dependiendo de tu línea pero es un gran momento para terminar de emanar todo lo que se ha ido acumulando después de tantos gracias es muy normal a mí me pasa que se me vaya 45 minutos agradeciendo y no me doy cuenta y cuando ya has terminado de agradecer las cosas del día como decir tienes tantas ganas de agradecer tienes tan entusiasmado con agradecer que aprovechas que aprovechas de agradecer literalmente por todo le agradeces a Dios por ejemplo por todas las oportunidades que te da por las maravillosas oportunidades que te da para crecer para mejorar cuando empiezas a hacer esta práctica de agradecer todos los días es donde es más bien la razón para que tu vida se generen cambios muy profundos si por ejemplo ese día reaccionaste intempestivamente con alguien una situación molestosa incómoda y tú te pusiste agresivo pues en la noche agradecer porque esa persona ha ayudado a darte cuenta que todavía hay cosas por pulir y tú agradecer también al Padre por darte la lucidez de darte cuenta de eso por su bondad claro yo creo que eso te hace entrar tanto en conciencia que la próxima vez te vas a evitar de reaccionar para no estar después en la noche gracias otra vez por por hacerme dar cuenta ya no va a pasar eso porque cada vez vas a ser tan consciente vas a ponerte en el plano de alma alma con la otra persona que tú ya no vas a querer entrar en situaciones negativas algo dentro tuyo te va a decir ya no y cada vez vas a tener menos situaciones de ese tipo porque te la pasas agradeciendo si durante el día tu amiga tu amigo tus amigos te mandaron un SMS para decirte que haces nada más agradece por su amistad porque pensaron en ti porque tú formas parte de sus vidas igual pídele agradece por la presencia de esas personas en tu vida y que igual Padre las bendiga Dios las bendiga para que logren sus objetivos para que salgan adelante si por ejemplo uno de tus amigos de pronto tiene un éxito rotundo en algo en un negocio tal vez en otro estado de ánimo hubieras dicho ay sí que suertudo más bien agradecer al Padre por mostrarte una vez más a través de un amigo tuyo lo que es una bendición de vida y agradecerle por ser tú su amigo por estar en su vida también ahí vemos cómo vamos transmutando y cambiando cosas que aparentemente pueden sernos desagradables o no o al menos indiferentes pero si encontramos en cada momento en cada oportunidad algo para agradecer o bendecir nos damos cuenta que en todo momento lo podemos hacer y es importante en el momento que empiezas a agradecer dejas de sentir como les digo dejas de sentir miedo dejas de sentir carencia dejas de sentir pobreza porque estás agradecido porque esto de la pobreza de pronto muchas veces es un concepto es muy relativo si pensamos que de los 7 mil millones de habitantes que somos en el planeta tierra pensamos que 800 millones no tienen agua potable que 800 millones de personas no saben leer que más de mil millones de personas pasan hambre todos los días puedes sentirte afortunado de haber desayunado afortunadísimo esas personas te dirían oye tú eres rico tienes 20 pesos en tu billetera puedes hacer muchas cosas con eso en el momento que te das cuenta de eso y agradeces sabes que durante ese día no te ha faltado nada lo has tenido todo todo lo que necesitabas no lo que tal vez tu ego hubiera querido y ahí está la gran diferencia de agradecer y hacer el click hay muchas gozas por agradecer agradecer porque durmiste bajo un techo dentro de unas cobijas agradables calentitas agradecer por el dinero que has tenido ese día para poder pagar tu desayuno pagar tu almuerzo pagar tu transporte pagar 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 o sea has tenido dinero agradece por todas las personas con las que tuviste contacto en el día eso te va si estás en el trabajo y tienes 10 colegas eso te va a ayudar a entrar un poco en las personas y a no juzgarlas sino más bien pedirle a esta luz al padre lo que fuere que le dé su luz su claridad su sabiduría su fuerza a este a este a este a este el hábito del agradecimiento sube tu vibración te limpia te armoniza te quita preocupaciones o al menos el peso de la emoción de la preocupación en vez de preocuparte optarás por ocuparte que es distinto automáticamente vas a ver el mundo con otros ojos en el momento que estás armonizado ves las cosas con otros ojos y cuando estás armonizado mejora tu salud en todo sentido emocional mental física dejas ser dejas mejor dicho de ser un un producto fabricado inconscientemente y más bien pasas a ser pasas a fabricar conscientemente la vida hay una gran diferencia en eso de sentirse agobiado y fabricado por las vicisitudes de la vida a que tú seas un fabricante consciente de vida que seas un generador de agradecimiento cuando pensamos con esta óptica desde este punto de vista nos damos cuenta que no existe un día malo no lo hay si hemos tenido discusiones con personas no es que las personas sean malas por más que tengan su carácter ha sido un móvil para que nosotros detectemos algo que no esté bien en nosotros y cuando empiezas a ver la vida desde esa óptica no tendrías por qué quejarte no tendrías la necesidad de buscar de seguir con problemas de que perdono o no perdono que me hizo daño o no me hizo daño porque todo se vuelve aprendizaje todo se vuelve un motivo para crecer si el día de hoy te enojaste con alguien pregúntate qué pasó qué es lo que te enojó qué creencia tuya ha hecho esta persona que se active en ti para que entres en ese estado desarmónico de no armonía mientras no entres en una vibración más alta como es la gratitud vas a seguir sumido en el mal humor vas a seguir repitiendo constantemente tu programación vas a seguir constantemente reactivo constantemente miedoso constantemente dudoso en el momento que entras en la vibración de la gratitud en ese estado de conciencia de gratitud te sientes tan bien que todo lo perdonas y más que perdonar todo lo comprendes todo lo dejas fluir si vino tu enamorado tu enamorada o tu enamorado y te dice ya agradecerás por lo que te dio durante todo ese tiempo de compañía de aprendizaje de lección de amor y entenderás que también tiene que seguir su camino y también pedirle al padre a Dios que le dé su luz que le dé la alegría que le dé la fuerza para que siga adelante entras en una vibración tan distinta que obviamente ya no vas a ir a echarte a llorar al bar cortarte las venas y todo ello porque estás en un estado superior de conciencia posiblemente duela esas partes todavía del ego pero mientras más gratitud tengas más sencillo va a ser el desprendimiento porque estás en la vibración de la gratitud y en esa vibración nada malo puede ocurrirte mejor dicho todo lo bueno siempre te ocurre quien deforma las cosas es la cabeza de uno mismo por su programación pero en el momento que solamente siente gratitud allá no entra tu cabeza entra tu alma y ahí es otro el cantar de cómo llevas tu vida parecería que esa energía del agradecimiento de la bendición que has pedido por todos los que se han cruzado en tu camino por las situaciones que se han cruzado en tu camino el día de ese día parecería que esa fuerza la gratitud es la que lleva tu vida a partir de ese momento y entrar en una conciencia de gratitud sincera no interesada como les decía por ejemplo si cuando dices gracias al padre porque has tenido dinero ese día decir gracias porque gracias a ese dinero que me das puedo compartir con las personas me has dado más dinero hoy más he podido compartir pero decirlo esto sinceramente no con ánimo de lucro y tampoco lo vas a sentir ese ánimo de lucro porque vas a estar profundamente sincero y abierto en ese estado de gratitud y ahora sí podemos entender que cuando decimos gracias sí hay muchas razones por qué agradecer por más raro que se haya presentado el día así que aprovecho yo más bien de ya que se acaba este capítulo agradecerles por estar aquí por haberse tomado el tiempo de tomar una movilidad venir a pie como fuere y estar aquí les agradezco porque han esperado para entrar acá les agradezco porque me han puesto en su agenda hoy les agradezco porque gracias a esta charla yo también crezco gracias a ustedes es que esto está aquí en este momento y justamente aprovecho también de pedir al Padre que a ustedes los bendiga y a sus familias y a quienes nos ven por la televisión a quienes nos escuchan por la internet por la radio porque me están brindando su atención y gracias a su atención que yo puedo poder seguir haciendo esto y su presencia su tiempo su atención es tremendamente valioso para mí y obviamente por eso tengo muchas razones para agradecer así que gracias por venir gracias por escucharme gracias por su tiempo que sea hasta la próxima charla gracias este instante con Wolfgang Kellert gracias a todos